Año del 96 Nació un varón muy humilde Muchos le hicieron desprecio Y esos son recuerdos tristes Pero él soñaba lo grande Y nunca quiso rendirse Con apenas 15 años Abandonaba su tierra Pasando tantos peligros Logró cruzar la frontera De la mano del de arriba No fue fácil la odisea Trabajé duro y macizo Pero con mucha destreza Año 2016 Yo conocí a mi princesa Pues llego a cambiar mi vida Y es parte de mi riqueza Y en el 18 Mucho mi hija llego a alegrarnos la vida Por eso y más agradezco Al señor que está ahí arriba Ya dio frutos el esfuerzo Que se hace día con día Y así nomás mi compa Juan Arriba cabañas copán Y empezamos desde cero Y hoy traigo gente a mi mano Las malas rachas se fueron Y aquí seguimos triunfando Pero siempre muy humildes No andamos pa' un parro de agua Como debe de ser primo En su rancho allá en Virginia Ahí se la lleva tranquilo Caballos de pura sangre Son los gustos del amigo Hombre derecho y ranchero Y su nombre es Juan Portillo Un saludo pa' mi viejo Y también para mi madre No pánico y muy derecho Por herencia de mis padres Nor Carolina y Virginia Y andamos duro chambeando Y en los fines de semana Hay sus caballos montando De vez en cuando y se puede Un carro nuevo estrenando Solo No 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 Gracias por ver el video.